En el 2020 el Centro Cultural prepara una agenda digital con programación en línea con un novedoso repositorio de contenidos culturales y eventos artísticos en vivo. Es un espacio centralizado en donde se organiza, mantiene y difunde la información de este patrimonio. Compartiremos exposiciones virtuales, entrevistas, videoconciertos y estrenos que estarán publicados bajo cada una de las siguientes rangas. Conciertos, exposiciones, literatura, memoria, bobo shorts, alianzas, lanzamientos, entrevistas y playlists. Recuerda, toda la comunidad podrá conectarse, participar y disfrutar a través de talleres de sensibilización cultural y artística, convocatorias del talento uniandino. Recorridos online de exposiciones y eventos culturales. Acceso a la memoria y patrimonio del arte y la cultura uniandina. No olvides que la agenda digital puedes encontrarla en la página de eventos de la universidad. Porque ahora nuestra cultura es digital.